Adolf Ferreire, nacido en Ginebra en 1879 y muerto en 1960, pedagogo suizo que fue uno de los principales propagandistas y teóricos de la escuela nueva o escuela activa. La crítica a la escuela tradicional de Ferreire puede resumirse con unas palabras de Ferreire que han sido después repetidas profundamente. Muchos grandes hombres y no todos que han conseguido una gran situación en la vida llegaron a ser lo que son no solo debido a la escuela sino a pesar de ella y fuera de ella. La escuela activa surge como crítica a la escuela tradicional, empieza a gestarse en las primeras décadas del siglo XX. Para entrar de lleno al tema de la escuela activa pongamos como antecedente el método de la escuela tradicional cuyo modelo de enseñanza era deductivo, centrado en la explicación del profesor, memorístico, enciclopedista, mágico-centrista. El estudiante se convierte en un ser pasivo, solo en espera de lo que el profesor le enseñe. Ferreire criticaba a la escuela tradicional afirmando que ésta había sustituido la alegría de vivir por la inquietud, el regocijo por la gravedad, el movimiento espontáneo, por la inmovilidad, las risas por el silencio. De la crítica a estos métodos y teniendo como antecedentes las ideas de John Luke, en 1693 recomendaba a los maestros buscar métodos de enseñanza adecuados a los niños que los pusieran en contacto con la vida. De Pestalozzi, que tomaba en cuenta el juego y la actividad sensomotora. De Piaget, que con sus teorías evolutivas contribuye a buscar nuevos métodos de aprendizaje de acuerdo con las edades de los niños. Tomando como referencia estos antecedentes, Ferreire formula su propia propuesta basada en la escuela activa o escuela nueva, la cual centraba su interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades apoyado en las teorías de aprendizaje de Piaget, de Vygotsky y de Ausbel, de las cuales se desprende un enfoque constructivista que ve al niño como constructor de su propio aprendizaje. A diferencia de la escuela tradicional, el niño se convierte en un ser activo, participativo, creativo, paidocentrista. El niño es ahora el centro de aprendizaje. Se da una interacción entre el profesor y el alumno. Ferreire consideraba que el impulso vital espiritual es la raíz de la vida, fuente de toda actividad y que el deber de la educación sería conservar y aumentar ese impulso de vida. Para él, el ideal de la escuela activa es la actividad espontánea, personal y productiva. Las escuelas activas no tienen método y si lo tuvieran, sería el de la naturaleza. Conocer y experimentar en contacto con ella, lo lleva a construir su propio aprendizaje. Partiendo de todos estos supuestos, Ferreire consideraba que la escuela debe estar al servicio del niño y ésta debe proporcionar las herramientas necesarias para que el niño aprenda a desarrollar sus habilidades, ejerciendo su autonomía con plena libertad. Buscaba que la escuela proporcionara los elementos adecuados a las edades de los niños, cosa que no se hacía en la escuela tradicional, pues se enseñaba a los niños de la misma forma, sin tener en cuenta que cada uno aprendía de manera diferente. En cuanto a la relación maestro-alumno, ésta debe estar provista de afecto y encargado de guiarlo, proporcionando una metodología adecuada que lo motive a aprender. En resumen, Adolf Ferreire buscaba una reforma en la educación que llevara a hacer de la escuela un espacio en el cual el aprendizaje sea motivo de alegría, de afán de conocer, experimentar y formar en el alumno un espíritu crítico que lo llevara a sacar sus propias conclusiones a partir de su aprendizaje.